No vengas a pelar aquí No sabes lo que puedes descubrir Tengo la cara de tu pistola y lárgate de aquí Porque si no con ganas te romperé la nariz No juegues de muy fuerte con los reímos de tu voz Eres un pobre diablo que te vacila al ladrón Pobre como tú te crees muy tontos Pero con mis manos te voy a arrancar el corazón ¿Qué vamos a matar? Pobre cabrón Y tu polvo no lo vamos a ocupar Escucha bien Sargento Ruiz Escucha bien Sargento Ruiz Nos vamos a ver en el otro que le hiciste a morir Con tu cuello rojo a ti te van a descubrir Te vamos a aniquilar, aniquilar y a matar Aniquilar, aniquilar, aniquilar y a pasear Te vamos a matar Pobre cabrón Sin tu polvo no lo vamos a fumar Escucha bien Targento Ruiz Escucha bien Targento Ruiz No lo vamos a matar Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!